Yo creo que tiene mucha importancia la vida en comunidad, en asociación como es nuestra organización, porque creo que juntas podemos avanzar después de una información muy fuerte que tenemos, ya que podemos decir y defender nuestros derechos como mujeres populares y diversas de nuestro país. Bueno, yo puedo decir como dirigente nacional que ha sido muy importante la participación de las mujeres luchadoras y también que una cosa era antes de tener la cooperación de apoyo que tenemos y cuando empieza la cooperación como ha permitido desarrollarnos como mujeres, teniendo la misma capacidad de un varón y poder desterrar un poco también la violencia contra las mujeres, ya que en el Perú también existen muchos hogares patriarcales, también mucho es la violencia contra la mujer de parte de los esposos y estando dentro de la organización nos ha permitido conocer, tocar puertas donde podamos defender estos derechos de las mujeres. Y que bueno, la raíz está muy profunda, no hemos terminado, estamos a medio camino y creo que por eso también es la importancia de esta cooperación, porque no solamente se trata del dinero, de la economía, sino también como queremos una justicia, una igualdad y porque siempre tocan a los más pequeños, la extrema pobreza y no se toca a los grandes capitalistas que son los que cada día tienen más dinero y atropellan pues a la masa más vulnerable de nuestro país. Sí, es muy muy interesante porque no solamente va a beneficiar a la socia, a la mujer, sino a toda la familia, porque también se desprende para que algunas hijas o hijos también puedan entrar en este negocio y les permita de alguna manera una mejor condición de vida, no excelente, pero pasan una mejor condición de vida. Sí, yo creo que está muy muy acentuada la extrema pobreza mucho más en la mujer rural, porque la mujer rural trabaja muy fuertemente y a veces no tiene resultados que se debiera, porque primeramente su trabajo es invisible, no remunerado. También ella tiene tres roles muy importantes, el primero es asumir la alimentación de su familia, de los hijos, el segundo es el cuidado que tiene con los hijos, con la familia, muchas personas de tercera edad, hay madres adolescentes, discapacitados, enfermas de la tuberculosis y quien lo asume inmediatamente siempre es la mujer. Y bueno, el tercer rol y más importante y menos invisible es el trabajo del campo, se trabaja de sol a sol y muchas veces es ella la que tiene que asumir todo este tema del cambio climático, cómo a pesar de trabajar tanto viene una sequía o una inundación y entonces se viene todo abajo y esto no es pérdida solo económica, sino emocional. Cómo se sienten nuestras compañeras trabajando en la agricultura para un resultado de cero y esto no lo entiende, por ejemplo, cuando le dan los créditos. Ella, tenga cosecha o no tenga cosecha, tiene que pagar los créditos. Lo otro es que la mujer tiene poco acceso a ser dueña de la tierra. Lo otro que luchamos junto de la mano con las mujeres rurales es tener un pacto entre productores y consumidores y que sea un trabajo directo o una alternativa de poder trabajar de la chacra a la olla. Terminar con los intermediarios porque son ellos los que más se llenan los bolsillos mientras que los que más trabajan son los pequeños y medianos agricultores. Entonces, ellos vienen, compran al barrer en la chacra y dan precios muy altos en los mercados, mientras que al agricultor se le paga la miseria. Y eso creo que no es justo. Pedimos justicia, queremos igualdad y que, bueno, se conozca y se valore el trabajo de la mujer en la agricultura del Perú. Estamos iniciando toda esta campaña trabajando duramente con cada una de las mujeres rurales y también tenemos trabajando bioguertos domésticos, que eso también da muy buenos resultados porque la pequeña parcela que siembran las mujeres de la agricultura se trabaja directamente con los comedores populares, que es con lo que nosotros venimos trabajando. Y sí, pues, la campaña Crece nos ha permitido hacer agendas muy bien estructuradas para poder presentar nuestras demandas, nuestras propuestas ante el Ministerio de Agricultura, con quien también venimos trabajando, haciendo incidencia política y también con el Ministerio de Economía y Finanza. Eso estamos pidiendo un presupuesto para la parte tan importante como es la agricultura. Nosotros como Conamovibia apostamos por una transformación desde lo humano y de la agricultura también, porque nos preocupa mucho el desabastecimiento de productos que pueda haber más adelante. No será inmediato, pero hay que pensar en el futuro de nuestros niños. Y la desnutrición también es algo muy preocupante. Ante esta crisis alimentaria estábamos en el 23% actualmente en el Perú, y que es una cifra bastante preocupante, entonces también tenemos que luchar por nuestros niños de nuestro país. Si antes en el Perú una familia tenía tres veces al día la alimentación, hoy en día se ha cortado a una sola vez al día. La importancia del apoyo de la cooperación. Una, nos permite llegar al terreno donde trabajan nuestros compañeros. Dos, hemos podido avanzar con la preparación, la capacitación. No ofrecemos dinero, no ofrecemos estructura, pero ofrecemos información, capacitación que lo podemos desarrollar en el terreno con la gente de extrema pobreza, que es la que más necesiten en el país. Nosotros estamos en una línea, en una carrera de trabajo que estamos a la mitad. Y nuestro reto es llegar hasta el final. Y entonces, el que nos cierren el caño de apoyo, de la cooperación para estos países que tenemos tanta extrema pobreza, es muy duro. Sería algo catastrófico, porque de todo lo avanzado tendríamos un retroceso que no tendría nombre y que no tendría precio. Ante todo, somos mujeres muy aguerridas, que luchamos, nos cogemos de la mano y decimos, bueno, pero por favor, por piedad, toquemos el corazón de estas personas que siguen apoyando. Y que seguramente está la crisis también en este país europeo. Pero creo que aquí no se trata de enfrentarnos de pobres con otros pobres, sino más bien de unirnos y cómo afrontamos esta situación de la mano. Porque aquí, allá y más allá, existe la pobreza. Ante eso creo que es uno de los grandes retos. Y por derecho, ¿no? Nos corresponde, ¿no? De que se mire a la extrema pobreza. Y no que no se toque a los grandes y a los pequeños de pobreza. Se les hunda más, se les margine más. Eso creo que se les desconozca más. Entonces, yo creo que es un tema de justicia, de valores, de solidaridad, de cómo unidos hacemos fuerza. Y desunidos no lograremos nada. Yo creo que debería ir en el sentido en que estamos enrumbadas ya, de conocimiento, de capacitación. Porque han invertido, sí, pero hay resultados positivos. En estos momentos, estamos sentadas en una mesa de trabajo y de diálogo juntamente con la ministra que tiene que ver con los programas sociales de la alimentación, de tú a tú. Entonces, ¿quién nos ha permitido? La capacitación que tenemos, ¿no? De parte de la cooperación. Porque nos hemos unido por la alimentación, por salir de la crisis. Pero esto va más allá. Ya estamos pasando de las ollas y los cucharones a poder nosotros desarrollar nuestras capacidades como mujeres en defensa de nuestros derechos. Y decirle, mira, el programa dice que me des el 65% de la canasta básica familiar en Perú. Y tú me estás dando solo el 13%. Entonces, aquí entra, creo que hay un valor agregado muy grande que es lo que respondemos, hacer el ejercicio ciudadano atendiendo el sistema de servicio alimentario. Y que también, junto a ello, tenemos muchas áreas de trabajo. Y que no es solamente yo, sino que es una articulación con la provincial, la regional y la base. Porque tiene que ser así. Esta organización es muy democrática, es autónoma y toda la vida le hemos dicho al gobierno, nadie nos formó, nadie es. Nosotros nos unimos para un bien, una causa común de solidaridad con toda la población más vulnerable del país. Entonces, es muy, muy importante el tema de la cooperación. Y no porque yo sea de Perú, sino que estamos demostrando con hechos en la realidad, ¿no? Porque allá también tenemos compañeros de Intermón y ellos ven, conocen y valoran todo el trabajo que tenemos como mujeres. No se va a acabar el mundo ante esto. Pero sería injusto que ya no miren la parte de extrema pobreza. Como si yo paso por este camino y veo un hermano o una hermana tirada en el suelo o quieren que todavía estén muriendo de hambre para poder decir, caramba, hay que seguir apoyando. Así sea lo mínimo, pero seguir con el apoyo de cooperación. Gracias. 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 Gracias.